La abuela de Yoh Ella nunca hizo una abuela de Yoh Lo asusta Esta es la abuela de Yoh Estaría asustado Muy duro Estaría asustado nunca Es una cosita tan grandota Como con lebra Jajajaja Quiero pisar el baño Javier Eso, voy a pisar el baño Se hace el El santo Nietzsche como mira No, pero llame a Nietzsche No, Nietzsche Ahorita estoy bien apareciendo Mala hora Es su mascota Don Fabio ¿Su mascota? ¿Cómo se llama? Bueno, Fabio Pero Si o no que no más tienen que emparejar Es aquí no más Porque ya eso está ahí, ¿no? No va a ser hasta allá abajo Hasta abajo No, 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 no No, no, no Es para que no lo es Que es bobo Si Están bobo, ¿no? Es un gato ¿Qué pasa, huevón? Jajajaja Ay, que tengo un golpe Salude, un gato Un gato, un gato haga así Haga así Así no, gato, haga así Eso Eso Jajajaja Aquí ya no me puedo acercar Así, gato Eso 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 Así Queda sin bolas Queda sin bolas Jajajaja Queda una velguita Es que el tibillo salió por ahí Y si es hembra Lo agarra, don Javio No lo agarra, lo chupa Jajajaja Jajajaja Le chupa la cosa sabrosa Jajajaja Jajajaja No se siente cómodo en un baño ¿Nunca le ha picado nada? ¿Nunca le ha picado nada? Don Javio ¿Nunca le ha picado nada? No No Ya no puede ir porque va a salir la tigreza La tigreza del... ¿De qué? La tigreza de Miranda Va a salir la tigreza de las palmas No Aunque si era grande pero mejor dicho Se llamaban bolas de hojales Ya no puede hacer un jic Jajajaja Si ¿Le gusta el rodadán? Ya ni modo de hacer un jic Jajajaja A ella no hay dos malos y uno sin bolas Jajajaja 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 En Miranda Con una... Con una... Con una tendrilla mejor sin bolas Jajajaja 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 Llega a torrillo sin nada Jajajaja Jajajaja ¿Qué cuenta? Ni plata porque no hay Jajajaja Jajajaja No acabo comprando los cigarrillos Eso ¿Mujer lo invitaron? No Estamos llegando a Jajajaja Ahora vamos a bailar Jajajajaja ¿A dónde? Allí y se debe hacer una fiesta Donde se dice culture lloran Ahora vamos a bailar, ¿o yo? Ah, ya. No, Fabio, baile y le gusta. ¿A usted le gusta bailar, no, Fabio? Yo ya había visto unos videos suyos. Se estaba bailando. ¿No toca? Sí. Se está bailando con ella. ¿Eso? Claro. Se está bailando con ella. Ah, claro. A Gata le encanta bailar, ¿no, Gata? Don Cato. Qué miedo, está mojado. Era así enlisa, con ese barro. No, me cayó. No, 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 no estaba mojando. Y yo pensé, ya, se iba a ir. ¿Y a dónde? Ay, yo. Ya, mira, eso está todo resbaloso. Estaba ahí cuando eso estaba más arriba. Y a Gata estaba ahí, él va cambiando por encima de Gata. Le dije, oh, se va a ir para ahí. Ah, eso es, eso está tan esatálico. Le cayó de espalda y ahí cayó. Ay, te viva. Yo sí me reí. Y digo, pero qué horrible. Y uno no tenía la cámara ahí. ¿Verdad, don Fabio? No. Don Fabio, ¿se cayó ahí? Ajá. ¿Y no se golpeó, oiga? No. Y yo pensé que iba a enojar. Como, y él como, ese enoja. Y no, ese recién levantó, fue riendo. Y de ahí. Yo decía, no. No, yo me fui una caída muy buena. Sí, eso. Toda la espalda ahí, ¿no, Fabio? Vea, nos demoramos, Angie. Ah, pero es un mototaxi. Ayúdeme a llevar. Venga, pero papi. Vamos, Fabio. Sí, ven. Hágalo. Hágalo para que me dé la mano. Vamos. Ay, pero, ¿y esta gente cómo pasa? Uy. Pau, don Fabio, ¿cómo va a pasar por ahí? No, pero, pero... Está me llenando la mano. Ja. Ay, pero ahí está muy liso. Ah. Hágalo el dedito. Oye, llegó hasta que cayó ahí. Don Fabio, prenda de duro. Pasa, gatico, le recibo. Está muy alto. Está muy alto. Gatico, ya está muy alto. Es un gato. Cuidado, un gato. Allá abajo, no. Allá, no. Allá, no. Salga, salga, salga. Y no va a caer, gatito. Pásale la pizca. Pásale la pizca. Muy bien, chicos. Ahora, don Fabio, pero don Fabio no vaya a pisar allá abajo. Pise allí, que allí hay un tronquito. No, pues. No vaya a pisar allá porque se le moja en la botica. Vea, se sienta aquí y estira el piecito aquí, allá, don Fabio. Pero, don Fabio, pise allí. Pise allí y pise acá. Déjale la mano, don Fabio. Ese, pues es maña, pues maña. Dijo la araña. Aquí en la caería se embarra unos tabladas. Toca bañar, ¿no? me da miedo pero que esta liso y abre desde la mano de dios desde ahí le pisamos Fabio no hay que pisar aquí que se hunden en vez de pasar se quedaron todos allá nos ponemos la tabla pero que esta liso el dice que esta liso pise ahí